El centro médico ubicado en Pérez se le dio en cuenta con una retinóloga y es el único hospital en el país que está ubicado fuera de la capital que brinda esa especialidad, por lo que con adquisición de un equipo de fama con mulsificación, denominado Constellation para cirugía retina y de catarata, que permite una recuperación visual de los pacientes más pronta y adecuada, hará que esta especialista pueda realizar algunas intervenciones. De hecho nosotros vamos a ser el primer hospital en el país, en el área rural donde vamos a tener retinólogos y eso es una gran cosa porque nuestros pacientes no tienen que desplazarse a San José y eso implica que hemos podido, gracias a la buena gestión por parte del doctor Mario Boschini, que es el jefe de servicio, lograr conseguir los mejores equipos para brindarle el mismo servicio a nuestros asegurados, tanto los de la zona rural como la zona de San José. ¿Cómo qué operaciones se pueden hacer? El segmento posterior en la parte de atrás del ojo se llama la retina, la patología más frecuente es el desprendimiento de retina, pero no solo desprendimientos de retina, se operan, se operan lo que se llaman hemorragias vítreas, se operan retinopatías diabéticas que hay que fotocogular porque tienen desprendimientos traccionales. Gracias a Dios en este hospital ya tenemos retinólogas, solamente que la doctora Flora Hernández está con su licencia por maternidad, acaba de tener su bebé, que le mandamos felicitaciones a la doctora y pronto estará nuevamente incorporada con nosotros. Entonces, como hospital, ¿qué beneficio nos da? Que no solo la cobertura de este hospital como tal, como retinóloga, sino va a ser para toda la zona sur. La intención es que toda la población de la zona sur sea beneficiada. O sea, no solamente va a ser un único hospital donde nosotros vamos a trabajar las retinas, o donde la doctora Hernández, que es la retinóloga, sino que también se van a trabajar los de los otros hospitales, como es el hospital de Ciudad Neyli, que es donde también hay otro oftalmólogo general, que nos van a referir los pacientes a este hospital. Para retinas, que actualmente nuestros pacientes tienen que ir o al San Juan de Dios, o a la clínica oftalmológica para sus resultados quirúrgicos. Este nuevo equipo, que ya está utilizándose en operaciones de cataratas, también se usará para operaciones de retina. Con esta cirugía, ok, va a costar más a nivel institucional, pero le vamos a dar un mejor beneficio al paciente. La institución nunca, nunca, y lo aclaro, nunca ha sido mezquina en darle lo mejor a los pacientes. Y por eso, inclusive, hoy en día podemos decir que este hospital tiene el mejor equipo de faco-emulsificación que hay en el país, igual que nosotros. Los especialistas esperan que cada día sean más los pacientes beneficiados con esta técnica.